Ahora les traigo el resumen de toda la guía de tratamiento de stroke por las preguntas que hubo en el reexamen de este recetario. Me dieron preguntas directas de la guía, no tan difíciles, pero por eso se los he traído. Ahí está. El manejo del infarto tiene que seguir esta clínica. El stroke. Primero, vamos a todo escrito para que no se complique. Primero, la guía actual dice que debe haber un manejo prehospitalario intenso. Lo primero es promoción de la salud para identificar los signos de alarma. ¿Cuáles son los tres signos de alarma? La asimetría facial, ¿correcto? El paciente que no tiene fuerza en el miembro superior, ¿correcto? Y el paciente que no puede hablar. Problemas en la articulación de la palabra. Entonces ahí viene el acrónimo en inglés, FAST. ¿No es cierto? FAST. Entonces, problema facial, FACE, problema en el brazo, ARM, y problema en el habla, Speech. Entonces el acrónimo FAST en inglés es facial, brazo o miembro superior, débil, o con hormigueos, lo que fuera, y el speech, el habla. ¿Correcto? T es de tiempo. Ahorita vamos a ver por qué. Signos de alarma. Todos tienen que saber. Eso es la radio, Pérez Alvella, todos deberían decir que cualquier persona que tenga un familiar más de 45 años debería saber reconocer la clínica de un estrope. Cualquier persona. En la calle, donde sea. Luego hay que activar el 911. Bueno, acá no hay, pues, 911. Los bomberos, pues, ¿no? Llevamos al 105 o a los bomberos. El 116. Activamos rápidamente. Eso vendría a ser el time, la T. ¿Ya? De tal forma que lo ideal es que en menos de 3 horas se llegue a la emergencia. Te infartas ahorita. Son las 12 y 14. Deberías estar antes de las 3 y cuarto. Ya en la unidad de manejo de stroke del REVA. ¿No? O de la clínica San Felipe, la más cercana, lo que fuera. ¿Ya? Por eso se debe armar un programa de stroke. Un programa de stroke, así como el programa de vacunas, programa de cáncer, programa de stroke. Y debemos capacitar a los paramédicos. En este caso, nosotros, a los bomberos. ¿Ya? Hay que avisar al hospital con tiempo. No puedes aparecerte ahí con tu stroke. No. Lo tienes que coordinar llegando porque el equipo de stroke tiene que estar listo. ¿Ya? Se deben usar escalas como la del FAST, que ya les expliqué. Ahí está. Hay también una escala Los Ángeles, la escala Cincinnati, que son escalas que cualquiera puede aprender para poder identificar un stroke. Y finalmente, debería haber redes regionales de resolución que tengan TPA endovenoso disponible. O sea, tú te puedes ir al hospital, no sé, por hablar, no lo sé, a Langamos. Te vas a Langamos, es un hospital de complejidad avanzada, pero no tienen TPA. Dicen, no, acá no, es REVA. No, no, muy bravo es TPA. Porque TPA, hay neurólogos, nadie dice que no. Pero que tengan unidad de trombólicis es diferente. Porque hay que ser un neurólogo experto en trombólicis. Tienen que saber si se enfartan acá. La ambulancia o el bombero viene acá. Estamos en Jesús María. ¿A dónde voy a llevar? ¿Dónde hay TPA? Entonces, eso es la, el programa o las redes regionales de resolución con TPA, ya, Alteplaz. Bueno, ahora llegamos al hospital. Si con suerte llegamos al hospital antes de las 3 horas, si con suerte, entonces ahí se activa la parte 2 de la guía. La parte del manejo intrahospital. Entonces, primera recomendación, todos los hospitales que manejan stroke deberían pasar a la JCI o cualquier estándar de calidad internacional. Primera recomendación. Debe haber un stroke team, un equipo, médico, enfermera y tecnólogo, que trabajen prácticamente coordinados. Así como los caballeros de zodiacos, el power ranger. Uno, el otro ya está poniendo, la enfermera, el médico está ordenando, el tecnólogo ya está pasando el taco. O sea, tiene que ser un equipo que se conozca, que trabajen juntos y que prácticamente no se los separen nunca. Es el stroke team. ¿Ya? Porque ustedes han visto en el hospital, si la enfermera no le caes, te aguanta. O sea, no, no, un ratito, tengo que hacer otra cosa. O el tecnólogo, no, está ocupado. Ya. Para evitar eso, tiene que ser un equipo que se conozca. ¿Ya? Muy bien. Se tiene que activar el protocolo y tiene que haber un protocolo de stroke. Una emergencia que no tenga protocolo de stroke, viene su salud y los multa. Los multa. ¿Ya? Door to needle. De la puerta a la aplicación del TPA no más de una hora en la mitad de pacientes. Ese debe ser su estándar de gestión. Door to needle. De la puerta hasta que le ponen el TPA no más de una hora. Eso es gestión para stroke. ¿Ya? Y por ende, hay que capacitar a todo el personal de la emergencia en neuro. Todo personal de emergencia debería saber identificar strokes. Porque hasta que el stroke team se entere, probablemente los médicos de emergencia deberían dar el paso. ¿Ya? Sirve la telemedicina. Si por ave tienen TPA o tienen y no hay el neurólogo, podría, según la FDA, la telemedicina de la FDA, podría asistir remotamente a un equipo para aplicar trombolisis. Remotamente. Porque no va a haber stroke team en todo lado. Entonces, para que vean. Sí, sí. Y hay que usar la escala anís. Pregunta del residentado. Esa es pregunta. La escala anís, el National International Health Stroke Scale, es un acrónimo para evaluar cuán grave es el stroke. Cuán grave es el stroke. Strokes muy leves no se tratan. Strokes muy graves tampoco. ¿Ya? Es para ver la gravedad del stroke. Siguiente. La tomografía debe estar en 20 minutos para la mitad de pacientes. Es un estándar de calidad. Entra y en 20 minutos. Tiene que estar con su tomógrafo. Por eso, por ejemplo, en el REVA, cuando hay emergencia, un tomógrafo siempre cancela todas sus consultas y pasa la emergencia. ¿No es cierto? Y uno siempre está de guardia. Porque tiene que haber imagen inmediata. El único test que se le pide antes de aplicar trombolisis es la glucosa. Lo único que se le puede dosar antes de pasarle TPA es la glucosa. Porque si es una focalización, un ictus por hipoglicemia y que le metas al teplase, no, eso es cana. Bueno, ¿cierto? Porque le estás poniendo una droga que lo va a matar de hemorragia cerebral cuando había que ponerle azuquita. Por eso, la glucosa es la única prueba que costo-beneficio se puede hacer antes y puede demorar el tratamiento de TPA. ¿Ya? No lo olviden. Y después del TPA, filosofas y le pides troponinas, electrocardiograma u otras pruebas para ver el origen del stroke. Pero ya le pusiste el TPA. Ya está. ¿Correcto? Muy bien. ¿Rodotor, por qué tan apurado? Porque el tiempo del cerebro es escaso. ¿No es cierto? Entonces, ven acá, tratamiento. El tratamiento del stroke se hace. Si el sensorio está bajo 8 o menos, ventilación, dijimos, ¿verdad? El oxígeno para que sature por encima de 95. Si está menos de 95, 94 para abajo, oxígeno. La nueva guía, por si acaso, en la guía actual, dice tratar la hipotensión o la hipovolemia. Antes no había esta indicación. Tratar la hipotensión o hipovolemia. No dicen cuánto, solamente dicen que trata. Si el médico ve que hay hipovolemia o hipotensión, debe dar volumen. Debe dar volumen. Y esta fue la pregunta reciente. Claro, pero antes de aplicar el anteplace, la presión debe estar manejada máximo en este rango. 185, 110. ¿Correcto? Porque después tiene que bajar un poquito. ¿Cierto? 180. Después mantenerla en 180, 105 máximo. Entonces, tú tienes un TPA. ¿El TPA tiene riesgo de qué? De hacer hemorragia. Entonces, las presiones arteriales sobre 185, 110, puedes hacer antes. Pero de ahí después del TPA, no. Tienes que mantenerla bajo. Una presión arterial media, menos de 160, 100. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de tenerla baja? Con la betalol, la betalol, es el de elección, ¿ya? O ni cardipino, que no usamos. Ojo, el antihipertensivo de la preclántica, ¿cuál era? La betalol. Ojo, prende. ¿Verdad eso? El antihipertensivo para bajar las ICCs, la betalol. Carbedilol. Es igual acá, la betalol. Es el mejor. El mejor. ¿Correcto? Y hay que medir, por lo menos cada 15 minutos la presión, las primeras dos horas. ¿Valú? Cada 30 minutos, las siguientes seis horas. Y finalmente, durante el día, o sea, las últimas 16 horas, cada hora. Tiene que haber una persona midiendo la presión ahí. Cada 15 minutos, las primeras dos horas. Cada media hora, las seis que siguen. Y cada hora, las 16 que siguen. O sea, hay una unidad donde para cada paciente hay una enfermera dedicada. Máximo pueden tener dos. ¿Ya? Las enfermeras tienen que estar dedicadas a un paciente. De preferencia es uno a uno. Uno. En la unidad de stroke. ¿Ya? Tienen que monitorizar. Otra pregunta, el residentado. La temperatura no debe pasar de 38. No lo olviden. Glucosas menores de 60 se tratan. Y las hipoglicemias deben mantenerse entre 140 y 180 no más. Pregunta de examen. El fármaco de elección para un stroke. Para un stroke isquémico. Isquémico. ¿Cómo me di cuenta que es isquémico, Doc? Porque ¿qué le tomé? La TAC, ¿no? ¿Cuánto me demoró la TAC? 20 minutos. Entonces, yo ya sé que no es hemorrágico. Entonces, si el stroke es isquémico, el manejo es con TPA. Ahí está la dosis. 0,9 miligramos por kilo en una hora. Máximo 90 por paciente. 10% en bol en el primer minuto. Por si acaso. ¿Ya? Siempre les he dicho que dosis no se necesita saber. No es pedagógico. Nos quita RAM. Las dosis debemos sacarlas de la PUDE, del lexicón. Ya no estamos en la época de la medicina que tienes que saber de memoria todo. Bueno, en tu celular. Tú puedes conocer todo y las interacciones. Pero cuando es una emergencia, sí es bueno saber. Esto es la dosis. No te olvides. Y miren, el máximo tiempo para aplicar es 3 horas. Evidencia A. 3 horas. Si quieren tener la máxima evidencia médica, 3 horas. Pero 4 horas y media ya es evidencia de recomendación B. Por eso la pregunta de examen fue hasta. ¿Hasta cuándo se puede dar? Hasta 4 horas y media. Pero lo óptimo es antes de las 3. Antes de las 3. ¿Ya está? Muy bien. ¿Cuál es el problema de poner un alteplase, un TPA? El paciente hace hemorragias. 30% de pacientes pueden sangrar. Hacen angioedema. Angioedema. Por eso hay que tener una unidad lista de adrenalina. Por si es angioedema. Y es totalmente contraindicado si está recibiendo absíxima. No puedes darle TPA si está recibiendo absíxima. Por eso acá les he puesto los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. ¿Quiénes entran a terapia con alteplase? ¿Ya? ¿Ya? ¿Aquí está? Evidencia A. Entran los infartados dentro de las 3 horas. Que sean mayores de edad. Y que tengan clínica severa. Severa quiere decir un NIS mayor de 8 o 10. Severa. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué dice la evidencia grado B? Que pueden entrar hasta las 4 horas y media. ¿Qué dice? No deberían ser ancianos más de 80. No deberían ser diabéticos. ¿Correcto? No deberían tener antecedentes. Por eso es criterios de inclusión. Inclusión para entrar. Deberían tener un NIS menor a 25. O sea, no muy avanzado. Cuando es más de 25 no recomiendan entrar. No recomiendan. Que no esté tomado más de un tercio de la enfermedad cerebral media. Cuando está tomado más de un tercio de la cerebral media va con mal pronóstico. Tiene que estar demostrado la enfermedad cerebrovascular. ¿Correcto? Y que no sea, ojo, que estamos jalando el no. Que no sea diabético y que no sea un paciente con enfermedad cerebrovascular hemorrágica. ¿Correcto? Si es una hemorragia no puede entrar a S.V. Con esta acá me refiero con S.V. hemorrágico. ¿Ya? El paciente que no esté recibiendo, que no esté recibiendo anticoagulación. Anticoagulación. También es criterio para incluir. Las glucosas de preferencia por encima de 50. ¿Correcto? Que el ATAC indique que ha habido una isquemia. No importa antiplaquetar. Eso también les puse es importante. El paciente puede estar recibiendo aspirin. Eso no lo contraindica. Lo contraindican los anticoagulantes. Y si tiene el TTPA normal, aunque tenga insuficiencia renal, puede entrar. ¿Ya está? Estos son los criterios para inclusión. Los que deberían entrar. De acá lo que ha venido en el examen ha sido esto. 4.5 horas. Entran. Ha venido esto. Infartos, NIS no muy graves. Y ha venido esto. Que no esté tomado toda la cerebral media. Se ponían, ¿cuál es un factor pronóstico? Toda la cerebral media tomada. Factor pronóstico. ¿Ya? Muy bien. Y acá les he dejado todos los criterios de exclusión. La hora, dijimos, es evidencia B. Que se ha desconocido. Isquemia. Bueno, acá está todo. Si gustan, como les digo, voy a compartirles la guía para que lo tengan. Este es el resumen. Pero de acá, de los criterios de exclusión, lo más importante es esto. Hemorragia intracranial en la taja. Ya les dije. Las hemorragias no entran. Pregunta examen. Que el paciente tenga antecedente, miren, antecedente de TEC, antecedente de neurocirugía, o antecedente de hemorragia, o antecedente de trauma o de tumor gastrointestinal. ¿Ya? ¿Ya? Planoidea, o un tumor de estómago, no debería entrar. No debería entrar. ¿Ya? Eso sí, fue pregunta de examen. El resto no. El resto es raro. El INR que lo contraindica es 1.7. ¿Ya? Por si acaso. Más de 1.7 ya lo contraindica. Pero lo que fue pregunta de examen fue, ¿no entra a TPA un paciente con historia de TEC? Y otra pregunta fue, ¿un paciente con hemorragia intracerebral?